Yo me pongo mis yendo a dejar de que bonito esto Y con arte, con clase, las bases de ritmo rajado Dentro de mi cabeza vivo en un humano tarao Y dentro de mi pecho vivo un loco enamorado Andaré de vacilón en estéreo Empujo el play y suena la música También meneo y el deseo me hace bola Caballitos de pelo que... Tu pelo con el alto ¿Tú? Niña, tú movin' down, no se puede avanzar Bajo el influjo de compadre los ritmos corta'o Vente pa' aquí, pa' acá, primita vente pa' mi lado Si quieres tú, nao, que tengo down Mira mi culo, como lo muevo, elevo mi ego hasta la pista del dancing Zapatillas, maji, y ese pollo nazi, máximo y ve, y en el cerejo Oye, que te bend down, come, que te la bounce ¿Y qué? Quieres canoito, vas del paro, del paro en el culo y yo del que menea Como un barquillo en el agua flotete, mantengo dentro del ritmo sin que se notete Oye, men, come, que te la down Que acabas yo de enfucarlo, se le tocar a baú Yo tengo mucho down, yo tengo mucho tempo... Yo tengo mucho down, voy a vender call out, yo tengo down down down... Yo tengo mucho down Es Homewash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!